Dice, asocia cada una de las 5 rectas representadas con su ecuación Bueno, yo te voy dibujando una por una, ¿vale? Vamos a ver Si yo te dibujo esto Esto que te voy a dibujar Vamos a ver, que color se ve mejor, el rojo Si yo te dibujo esto Este llega aquí ¿Tú serías capaz de calcularme la pendiente de esa recta? La ecuación de la recta es esta De la recta a fin, lo que pasa por el núcleo Por el centro, por el 0,0 ¿Tú serías capaz de calcularme la M o no? La M es la pendiente ¿Sí o no? Yo di no, no pasa nada Ya está Vamos a ver, para calcular la pendiente Tienes que coger dos puntos, yo voy a coger estos dos ¿Vale? Y divide Lo que mide de aquí a aquí Entre lo que mide de aquí a aquí ¿Cuánto mide de aquí a aquí? Cuatro ¿Cuatro qué? Cuatro cuadritos Cuatro cuadritos Cuatro cuadritos Cuatro cuadritos Entonces, esta ecuación Esta recta tendrá como ecuación cuatro X ¿Vale? ¿Cuál de esta es la que yo he dibujado? Creo que sí o... Aquí, ¿cuál es? Ajá, esa Esa es... A ver, ¿dónde está? Para ponerle el palito Ah, esta la ha puesto ya Sí, he detectado esa Ah, venga, otra Esta es la esa, sí, pero no sé si está bien La de 3X Sí, esa es menos 3X Tiene toda la pinta Es muy sospechosa Vamos a hacer 5 cuartos de X 5 cuartos de X Yo la pienso antes Digo, vamos a ver 5 cuartos sería 5 para arriba Y 4 para acá ¿Qué? ¿Cómo lo que había que sumar? ¿El resumatorio? ¿Los que había que hacer cuál era? F sub i Y X por i por F sub i Y X y cuadrado por F sub i O sea, también hay que hacer F mayúscula y que es la acumulada Pero bueno, eso lo podemos hacer en otra tabla Que ahora te voy a explicar los cuartiles y eso Lo podemos hacer aparte ¿Cuál es la pendiente de esta? ¿Cuánto mide de aquí a aquí? Y de aquí a aquí 4 1, 2, 3 y 4 No está aquí Tengo que coger este triángulo 5 cuartos de X ¿Esa cuál es? De todas las que tienes aquí Ah no, entonces esta no puede ser menos 3X Ah, esto está mal Esto está mal Yo creo que sí Todos los que son crecientes Que van para acá La pendiente es positiva Esta es 3X Esta es 5 cuartos de X Venga, ponla 5 cuartos de X Toma Venga ¿Cuál es la otra que es creciente? La que queda tiene que ser un tercio de X Un tercio de X Tiene que medir Esto 3 y esto 1 ¿Lo ves? Que sale más tumba Cuanto menor sea la pendiente Más tumba está Entonces la que tiene la pendiente más grande Que es 3X Está Todo en fina 5 cuartos de X 5 cuartos es 1,25 Que es menor que 3 Está menos en fina Y un tercio que es 0,33 Está menos en fina Y las otras 3 Son negativas la pendiente Porque son decrecientes Entonces Hemos hecho un tercio de X ¿Un tercio de X cuál es? Sería Esta es la que Esa es Un tercio de X Me voy a ponerle ¿Y ahora qué? Ahora pues Menos 3X Menos 3X Sería igual Pero decreciente Es decir Para abajo Cuento 1 aquí Y 3 aquí Pasaría por aquí 2 aquí Y el doble aquí Entonces ¿Cuál es Menos 3X? ¿De ahí? ¿Esta? Esa ¿Dónde tiene esta? Ah, aquí Y ahora me queda Una nada más Que es menos X Menos X Es que la pendiente Es menos 1 Es decir Que va para abajo Y cuento 1 aquí 1 aquí 1, 1 Así Entonces sería Esta ¿Cuál es? Esta que es la que queda Esa es ¿Tú ves cuáles son decrecientes o no? Sí Las que son A partir de aquí Las que van para abajo Siempre se cuenta De izquierda a derecha Esta va para abajo Esta va para arriba Las que tienen la pendiente positiva Son crecientes Y las que tienen la pendiente negativa Son decrecientes Cuando yo vaya Por ejemplo Mira Va a poner Va a poner